Beber llanto de amor Cuando tenga en el alma fuego de tu parada Tumbado bajo el sol dejándote querer Sentir con emoción sus besos de mujer Beber llanto de amor Hasta ver que se emborracha el corazón Beber llanto de amor De las chicas que se llenan de pasión Que se vuelven canchilosas Por un hombre de verdad Y que lleva en la boca Un amor sin estrenar Tocar con suavidad el manto de su piel Y luego recordar su llanto de mujer Beber llanto de amor Hasta ver que se emborracha el corazón Beber llanto de amor Deja un hombre satisfecho de ilusión Que los labios tengan fuego A la hora de beber Y se apague en la boca Que te ofrezca la mujer Sentir necesidad de su respiración Y hacerle galopar a prisa al corazón Beber llanto de amor 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 ¡Ah, no!